Estoy en un lugar que nunca imaginé estar. ¿Será que fui abduzida? ¿Dónde estoy? Estamos dentro de una pileta grande donde se hace vino. Y es como una locura porque aquí hace unos meses se hacía vino. Y ahora están las barricas y está todo en silencio, está todo quieto. El vino está esperando su momento. Estamos dentro, como dijo Gerardo, de una pileta donde hacemos vino. Y después de la vendimia se convierte en una cava de crianza. Aquí todo el año está en oscuridad, está con una temperatura siempre uniforme. Hasta nos hace hablar bajo. Es como que aquí no podemos gritar porque es como un templo. Eso nos vale sagrado para nosotros porque los mejores vinos están aquí dentro. Vino como ganha-pano. Pero ustedes tienen algo que va além de la materia. Conta la historia de los vinos que ustedes están cuidando también. Nosotros, desde que nos instalamos aquí en El Peral, conocimos a un señor, un productor, que tiene un viñedo muy antiguo y que descubrimos que él tenía una barrica de semillón del año 23. Pero no fue suficiente eso, sino que este señor en su cava tenía 40 barricas de Malbec, de Merlo de Cabernet Sauvignon del año 2009. O sea, nueve años en barrica. Probamos ese vino y nos encantó y nos gustó que eso se pudiera mostrar. Entonces nos tomamos el atrevimiento de embotellar ese vino hecho por la familia Ulmanoni. No, ese vino, lamentablemente tuvo problemas en la bodega de economía y tuvo que cerrar la bodega. Y le quedaron esas 40 barricas que era para vender en el próximo año. Y quedaron ahí. Primero la historia nos pareció muy fuerte. Después el deseo de que las familias que lo hicieron pudieran mostrar ese vino, que no pueden hacerlo ahora. Y el vino estaba increíble. Entonces era una conjunción de cosas que tenían que mostrarse. Entonces la idea de sacar, y a merced también es un nombre que habla de estar a disposición, ¿no? Claro. A disposición del tiempo. Porque... Que no te hubieran desperdido todo. Se podría haber desperdido todo. Sí. Y lo primero que uno piensa cuando alguien te dice, tengo un vino nueve años en barrica, ese vino está malo. Ajá. Pero estaba en estas condiciones, en una cava subterránea, como esto, donde había sombra, donde hay humedad, donde hay fresco. Y el vino estaba perfecto. Gerardo, en el mundo del vino, no podemos tener preconceito, ¿no? No. Sabe, no seguir regras fixas. Por ejemplo, ustedes compran, aproveitan barricas que ya fueron usadas varias veces y hacen de eso vinos maravillosos. Sí, porque aparte las barricas, las barricas usadas de bodegas buenas, ya están curadas, ya está. Sí. Tienen el alma metida adentro. Y este vino nos habla de la historia. Eso es lo emocionante. Nueve años. Nueve años en barrica. No nueve años en botella. En botella. Es increíble. Lombo. Pero no vio con identidad. Parece que yo consigo sentir la historia de este señor, de esta familia de la taza. Nosotros sentimos eso en la historia. Es una taça, porque tiene una otra vibración. Sí, se siente incluso en la boca, esa humedad, esa mierda. Sí, y también hay algo que me recuerda al porto como fortificado, pero no tiene el peso del cuerpo. Tiene la finza del baile de Uco. Nunca aprovechamos. Salud. Salud, estoy sorprendida. ¿Ese fue engarrafado cuando? Hace cuatro o cinco meses atrás. Está abierto a comercialización? Sí, ahora comenzamos. Y está muy pensado en mostrarlo en Brasil. Porque el paladar de Brasil, creo, como tú sabrás mejor, le gustan esos vinos generosos. Pero este es generoso, pero tiene lo que a nosotros nos gusta, que es esa finza. Es decir, esa tiene un largo, como que nunca termino. Si tuviera que definir, la definición es la historia de una familia en la taça. Sí. Por eso también en el rótulo le hemos puesto número, porque no van a ver veinte mil botellas. Son solo cuatro mil y pocas botellas y no hay más. Entonces esto es maravilloso. middle porque sì. Policía legal y así lo un buen�on dental. Parabéns. DespHA pelo sensibilidad en rescatar esto. Y yo tengo certeza que la familia debe estar muy contenta. Porque ustedes son resgatando pero también했os al mundo lo que fue y lo que es. Sí. Sisi. Salud. 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 Feliz por esto. Feelis por eso. Gracias, muchas gracias. Gracias.